La última vez que Zona Franca se refirió al centro de negocios que pretendía construir en Chiclana fue en 2012. Por aquel entonces, las obras se suponía que estarían terminadas a finales de ese año. Zona Franca ha informado sobre actuaciones similares en Jerez, el puerto Algeciras o Arcos, pero de Chiclana, nada. Hasta hoy. La entidad ha enviado un comunicado en el que asegura que avanza la puesta en marcha del centro de negocios en Chiclana. Este dará respuesta al tejido empresarial de la ciudad con la adquisición y adecuación de una parte de un centro comercial chiclanero en el polígono Urbisur, dice textualmente Zona Franca. Este importante equipamiento para la ciudad ve la luz gracias a la colaboración de Zona Franca con el Ayuntamiento Chiclanero y en especial reconoce la institución gracias al esfuerzo del alcalde Ernesto Marín. Destaca que el primer edil ha prestado su total colaboración para el desarrollo de un centro de servicios para empresas y autónomos que fomente la actividad económica y cree empleo en el municipio. Zona Franca estima que su presencia en Chiclana será una realidad en pocos meses. Supondrá una inversión de unos 2,9 millones de euros cofinanciados con fondos europeos para el desarrollo regional, los FEDER. El proyecto consistirá en un centro de negocios de 1.800 metros cuadrados. Albergará oficinas, despachos y aulas multiusos en la primera planta y locales comerciales en la segunda, totalmente acabados y acondicionados para que las nuevas empresas puedan iniciar su actividad en el menor plazo de tiempo posible. Este centro se unirá a los que el consorcio gaditano ya tiene en otros municipios de la provincia y, según Zona Franca, pone de manifiesto su trabajo por el crecimiento y el fortalecimiento del tejido empresarial de su entorno.